Muchas gracias por seguir con nosotros, por cerrar esta semana informativa a través de Código 7. Siempre es un placer recibirla y saber que está del otro lado de la pantalla. Hace unos minutos, señor Chaires, comentaba precisamente de las implicaciones que tendría esta decisión y que ya se empezaron a sentir también en San Luis Potos. A mí me gustaría conocer tu opinión, Alejandro, y también la de todo el panel. En torno a las declaraciones y estas implicaciones, donde ya se maneja como parte del discurso, a pesar de que el PG dice que el peso está muy fortachón, se maneja la palabra recesión, que al final de cuentas es dos trimestres, es lo que dice la definición, dos trimestres consecutivos con un decremento, un déficit en cuanto al crecimiento, un retroceso en cuanto al crecimiento. Entonces, ya se maneja, lo matizan con la palabra técnica, como si fuera un faul técnico. ¿Cómo se está resintiendo el comercio? ¿Cómo le está viviendo el potosino que hoy por hoy está apoquinando? Mira, definitivamente sí se está sintiendo. Lo hemos platicado con varios comerciantes del sector, del centro histórico, de algunas plazas comerciales. Empieza a sentirse que hay menos liquidez, hay menos circulante en el país. San Luis Potosí no es la excepción y, pues, lógicamente nosotros lo estamos viviendo en esa parte, desgraciadamente. Entonces, vuelvo a repetirte, si estas políticas públicas siguen manteniéndose, tarde que temprano todos lo vamos a sentir en nuestras empresas, en nuestros bolsillos. Y, desgraciadamente, puede haber algo, digo, no es que uno quiera ser tan negativo, pero ya vimos que estos primeros seis, siete meses, pues, definitivamente no ha sido lo adecuado para el país y para nosotros como mexicanos. Esa es la realidad que vivimos. A fin de cuentas, este tipo de especulaciones, Paulina, son válidas por parte de todos nosotros, de todos los mexicanos que vivimos precisamente el día a día en materia económica y tratamos de poder sobrellevar de mejor manera a la economía. Sí, incluso dentro de la misma iniciativa privada siempre nos dan reportes que dicen, no es un tema nuevo, ya llevamos de perdido unos dos años que sentimos como nos está jalando la corriente y nosotros, por supuesto, nos estamos defendiendo, pero no hay mucho que hacer. Ya el señalamiento, por ejemplo, que hace José Manuel, bueno, viene directamente de Bank of America. Entonces, no es solamente un adoro, no es una justificación el que le digan, bueno, técnico, pero hasta ahí es como una advertencia hacia la autoridad de, bueno, o vas a hacer algo, o si no, también vamos a ver el momento en que se deshaga ya todo el gabinete. Ya tenemos, tenemos ahorita el caso de Urzúa, ya tuvimos también otros funcionarios, incluso de diferentes ámbitos, pero las malas decisiones siguen y los cuestionamientos bien duros siguen en CFE, en la Secretaría de Energía, y lo que viene, ahorita se mitigó tantito con Herrera, a la llegada de la Secretaría de Hacienda, pero podría estar peor, siempre se puede estar peor. Sí, lo preocupante es que, digamos, la parte empresarial del gabinete del presidente, que es Alfonso Romo, sabe perfectamente lo que está padeciendo el sector, sabe perfectamente que la industria, el comercio, de alguna manera, inclusive el sector turismo, está batallando en los últimos meses. Como tú bien lo mencionas, digo, ya tiene cierto tiempo, pero se ha agudizado en los últimos seis o siete meses, y si las políticas no cambian, esto puede colapsar. Digo, como bien tú lo mencionas, le ponen un nombre muy bonito, no un problema técnico, como dices que se llama, pero al final de cuentas no deja de ser una recesión, no puede, de alguna manera, pegarnos mucho más fuerte, inclusive con un aumento del dólar. Oye, me extraña mucho, ahorita lo mencionas a Romo, Romo en su momento era el enlace con el empresario, ha sido la bisagra, o al menos así se manejó por parte del gabinete Andrés Manuel López Obrador, que era la bisagra con el empresariado regiomontano, que era el cuate, el tú-a-tú, con el cual se iba a poder dialogar e impulsar determinadas políticas. ¿Qué pasó? Porque parecería ser que en la realidad ha sido el enemigo en casa. Fíjate que, digo, diálogo lo hay, ha habido reuniones inclusive ahí con Canaco, pero, pues desgraciadamente es de lo mismo. Una cosa es lo que él piense, una cosa es lo que él tenga planeado o que tenga de ideas para mejorar la situación en el sector empresarial, que al final de cuentas somos los que movemos al país de alguna u otra manera, ¿no? Toda la gente que estamos de alguna manera trabajando formalmente. Y, pues yo creo que las decisiones del presidente son las que al final de cuentas se toman. El mes que sigue viene, ¿no? El mes que sigue viene a San Luis Potosí, ¿no? ¿Quién, perdón? Alfonso Romo. Sí, creo que la semana que entra viene el presidente y viene a haber otras cosas que viene a anunciar ahí con el gobernador, pero definitivamente sí necesitamos que los datos que tiene el presidente pues se los hagamos ver realmente cuáles son los verdaderos. Y que coincidan, a fin de cuentas, con todas las opiniones, ¿no? Hablábamos hace unos minutos de los efectos que seguramente se tendría esa decisión y que ya empezamos a sentir. Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Tras la renuncia del titular de la Secretaría de Hacienda Pública y Crédito Público, Carlos Urzúa, la población potosina emitió sus opiniones al respecto y criticó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El primer entrevistado señaló que se tienen que analizar las circunstancias bajo las cuales renunció Urzúa, ya que en el documento que presentaba daba a conocer imposiciones y el tráfico de influencias que existe en la Administración Nacional. Que llega gente incapaz y es lo que se ha visto, que ha improvisado gente que no tiene los perfiles idóneos para los cargos a los que los ha llamado y ha impuesto a un magistrado en la Suprema Corte que coincidentemente era amigo de su esposa, algo así, algún familiar directo. La misma persona criticó las decisiones tomadas por el Ejecutivo y dijo estar a la espera de la Cuarta Transformación. Además, señaló que es necesario que se expliquen las licitaciones de contratos que se realizaron de manera restringida o las funciones específicas de la Guardia Nacional. Ahora ya se conflictó con la Policía Federal de manera muy tajante y inapropiada y sin argumentos. Ya los tachó a todos de corruptos. Está buscando una desbandada y a dónde se van a ir esas gentes. Hay gente muy preparada y él pues simplemente no sé quién le mete en la cabeza ideas de que no ha explicado qué va a hacer la Guardia Nacional que no hacían los anteriores militares. O sea, hay muchas cosas que no explica y nada más él entiende y repercute en que la ciudadanía estamos cada vez más inseguros, hay menos economía, hay menos trabajo, menos empleo y no corrige. Por otra parte, un ciudadano más indicó que el presidente de la República quiere abarcar una gran cantidad de temas dejando a un lado la funcionalidad de cada uno de sus titulares de área, por lo que puntualizó que es necesario confiar en su gabinete y cambiar su plan político. Pues que a lo mejor el señor presidente quiere abarcar todo, pero tiene que delegar funciones ante los secretarios para que funcione mejor el sistema. Pues no están de acuerdo a lo mejor en la política que se lleva de acuerdo a sus... lo que ellos piensan, lo que ellos piensan hacer. A lo mejor tenían algún otro plan y no coincidieron. Un habitante de Soledad de Graciano Sánchez se mostró un tanto neutro ante los cuestionamientos sobre López Obrador por el poco tiempo que lleva en el cargo, aunque reconoció que la renuncia de otros funcionarios durante su mandato representa un foco rojo para él. Parece que lleva una política más o menos estable, pero necesitamos darnos con más tiempo, muy poco tiempo todavía para juzgar. Ya han renunciado varios de su gabinete, ya ves, entonces ahí es la situación. Son varios ya los que le han renunciado y es porque no les ha gustado su tipo de gobierno. Cabe señalar que en menos de un año el gobierno actual ya suma un total de 10 renuncias, de los cuales solo 7 corresponden a miembros del gabinete. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias a mi compañero José Luis Vázquez por esta entrega que también nos da un panorama general de lo que piensa la gente, de lo que piensan los potosinos sobre esta decisión y sobre el trabajo en general hasta este momento del presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Alejandro, las conclusiones de este segmento. Así es, pues bueno, ya como bien se mencionó ya aquí en este programa, las situaciones o desgraciadamente lo que está haciendo las decisiones que ha tomado el presidente no han sido las adecuadas. Tenemos que estar nosotros como empresarios más unidos que nunca. Tenemos que hacerlo. Es algo que le estoy pidiendo yo mucho al presidente nacional de las cámaras que es José Manuel Campos que tenemos que fortalecernos y tenemos que estar unidos para enfrentar lo que viene porque ya lo vimos, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo que desgraciadamente se está haciendo pues puras cosas que no nos convienen a nosotros como mexicanos. Gracias Alejandro, nos vamos rapidísimo. Paulina Rodríguez, gracias. No, muchísimas gracias, gracias Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Miguel, Miguel, un placer también. José Manuel Hernández Chárez, qué bueno que pudimos compartir justo antes de que la gente ya se vaya de fiesta como Alejandro Pérez, que ya está bien listo. Estamos listos para el cine. José Manuel, nos vamos. Yo creo que una frase, ojalá que lleguemos a tener un buen fin. Ojalá. Ojalá. Gracias Alejandro Verde, nuestro invitado especial y colaborador. Gracias por la invitación. De los Cielos Canal 7 y de Canal 7. Gracias Pau. General presidente de la Canaco Servitura en San Luis Potosí. A usted, gracias por aguantarnos toda esta semana y el cierre a través de Código 7. Pase un excelente fin de semana. Cuídese mucho.